Como parte de la semana del cooperativismo, este viernes 22 de abril se llevó a cabo un acto cívico por parte de los funcionarios de Copialianza RL en el parqueo de la empresa ubicada en San Cidro del General. En la actividad hubo presentaciones artísticas y también se habló del crecimiento empresarial a lo largo de 45 años que tiene esta entidad financiera. La empresa cuenta actualmente con 180 mil asociados en todo el país, convirtiéndose en una de las cuatro más grandes. Un año más de celebrar lo que el cooperativismo ha hecho en Costa Rica, para nosotros pues será muy importante porque siempre será importante porque el movimiento cooperativo es una fuerza motora para el desarrollo de la economía. Y este año en particular una celebración importante porque también lo estamos vinculando a lo que tiene que ver con la celebración del 45 aniversario de Copialianza, que bueno, ciertamente va a ser el próximo 22 de agosto. Pero durante todo el año estamos recordando lo que ha significado Copialianza en estos 45 años, cómo nace, que es a partir de un proceso de fusión, Copiosani, Copesani, Copesel. Y a partir de ahí se siembra un gen importante y Copialianza crece, hoy es una cooperativa que después de casi 45 años tiene más de 180 mil hombres y mujeres asociadas. Estamos nosotros celebrando el acto cívico que nos ha correspondido como participación en la semana cooperativa acá a nivel regional. Es para nosotros de gran importancia, nos sentimos muy orgullosos que nos visiten diferentes cooperativas, escuelas, asociados, asociados fundadores de Copialianza. Pues para nosotros es de gran orgullo participar en un movimiento cooperativo que es de grandes soluciones, que es de solidaridad para la gente, de ayuda, de protección a la tierra, de protección al medio ambiente. Nosotros nos sentimos orgullosos de pertenecer a este movimiento. Lo que hoy es Copialianza es el resultado de 11 fusiones. Además cuenta con oficinas en 32 cantones y en 51 puntos. En la semana de cooperativismo también queremos recordar lo que Copialianza ha significado durante estos casi ya 45 años de existencia. Y nos sentimos muy orgullosos de una cooperativa que hoy tiene un valor de más de 320 mil millones de colones en activos. Y pues hoy somos la cuarta cooperativa más importante de ahorro y crédito en Centroamérica. Y pues esos datos nos llenan de bastante, primero, regocijo, pero por otro lado, de una gran responsabilidad para seguir haciendo las cosas de una forma seria, responsable y transparente para garantizar que esta empresa se mantenga por muchísimos años más. La cooperativa es una empresa que genera opciones de empleo. La cooperativa hoy día tiene más de 700 empleados a nivel nacional, lo cual ya una empresa de 700 empleados y sostener una planilla de ese monto tiene que ser una empresa que realmente participa y genera rentabilidad para ellos, para sus asociados, para la comunidad. Y somos parte de esos 21 mil empleados que hay a nivel de cooperativas en Costa Rica. Cabe indicar que mañana, durante el cierre de esta semana, se hará una actividad en el Hotel del Sur, donde se le brindará un reconocimiento a esta cooperativa.